Bueno gente, pues hemos venido hoy por ese fin de año al rastro ¿sabes? Y da la casualidad que ya se están yendo, se han ido todos Y bueno, aquí hay altavoces, evidentemente no me voy a llevar nada o casi nada Pero bueno, vamos con intención de ver qué es lo que hay por aquí, ¿sabes? En todos los sentidos, mira cómo está todo esto de cosas Vamos a ir viendo así poco a poco, no sé ni por dónde te dirás Porque hay gente también buscando ya, o sea, hay gente aquí haciendo rebuscos Mira, a ver Mira, discos de Millenium, tío Pero están vacíos parece Millenium Hotels Es como... no sé... No me interesa la verdad No sé ni qué valor tendrá eso, para poderlo vender luego fuera Ni nada, pero bueno, venía más que nada con la intención de enseñaros a vosotros Mira, una película de Disney ahí Que es... ay, perdón Toy Story Que estaba, bueno, estaba un poco en condiciones regular Pero bueno, perdón Aquí tenemos más películas, videojuegos A ver, mira, esto evidentemente es pirata Se nota que es pirata Vale Pero bueno Tal que le mole Son discos piratillas De Playstation 2 Bueno, 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 bueno ¿Sabéis qué? Mira, no tiene nada Me importa un carajo Me hacía falta una caja, tío De juego de la 360 Esto me va a venir de puta madre, ¿sabéis? Porque tengo allí un juego El disco suelto Y por lo menos para tenerlo en una caja de 360 Y tal, o sea, esto de FIFA me importa un carajo Pero por lo menos para tenerla La caja, ¿sabéis? Tenerlo en la caja metido Un soporte de tele Soporte de tele Es mucha ropa Es lo que más hay es ropa Oye, que hay mucha gente que compra Que compra la ropa aquí Y esta gente simplemente es que no se la lleva ¿Sabéis? Hay un lienzo Vamos por aquí Ahí, fíjate lo que se ve Madre mía Hostia, como un futbolín de esto, tío Vale, ahí hay un yate Bueno, la verdad es que Así se ve todo muy guarro Muy tal Porque ya habrán venido a rebuscar Y entonces lo han Lo han movido todo Pero Hay cosas, hay cosas Bueno Ah, mirad El juego de quién es quién ¿Lo veis? Hostia Que recuerdos, tío Mira Una vez encontré un Un mando a distancia Que estaba de puta madre Y le venía bien a mi tele Y bueno Y otra vez lo encontré Para la Xbox clásica O sea que Que muchas veces lo que os digo Ya no solo por encontrar algo Que uno diga Ah Sino algo que te falte Para Para algo que tengas en casa Estropeado O lo que sea Y te da el avión ¿Sabes? Ahí No en muy buenas condiciones Un parquecito Con el colchón Aquí todo De un bebé Juguetito Hay también Libros Ahora os muestro más de cerca Un segundito Mira Un altavosillo pequeño Y este Bueno Las piezas De este supuesto tanquecito Que bueno No están las piezas Están solo En fin Lo que es el esqueleto De donde venían las piezas Mira chicos Lo que es La ruleta Del Del juego De Del juego La ruleta Del juego De twister Tío Joder Bueno Aquí tenemos más cosas Mirad Ahí hay un mueblecito Bueno Que está un poco Para allá Pero un mueblecito Esto es de una máquina De coser Tío Esto es de una máquina De coser Vamos a seguir buscando Para otro lado A ver Que vemos por ahí Mira A ver Bueno Marquitos Cuadritos Y todo eso Ahí Todos los que quieras A ver Lo que pasa Que están un poco Fíjate esto Esto es una caja También como Para guardar caseo O algo Porque hay cases dentro Nunca se sabe No Digo Si hay cases Tú sabes De los que me molan Nada Cositas de niños Una silla Fíjate la silla A ver Seguro que la silla Está mejor Que la demás De uno No sabes A ver A ver A ver que hay por ahí Tengo un móvil ya Que se me ha cortado Varias veces Tío Por el espacio Y ando borrando Cosas antiguas Y grabando Por la semana que viene No creo que venga Otra vez Porque tampoco Que Pero Mira que cantidad De libros Tío Una cinta VHS Hostia Mira que película Starseed Troopers Nada Vamos a buscar por aquí A ver que vemos Y ya no grabo más Pero bueno Vamos para acá A ver Montón de juguetitos Veo por ahí Juguetitos pequeñitos A ver Uff Ahí hay cosillas Ahí hay cosillas A ver que hay aquí Vamos a ver Buah Un montón de CDs También aquí Casettes Y todo rollo Y libros Madre mía Libros de enciclopedia Buah Fíjate No es que A ver Mira Más juguetes Es lo que digo La de niños Que se quedan Sin regalos Te pones a mirar Y Y esto prácticamente Lo han dejado Pues como cuando Vemos las cosas Cuando damos una vuelta Por los contenedores Que Dejan las cosas Porque se compran Otras más nuevas Y ya está ¿Sabes? A ver Hostia Mira Invisimals Esto que coño es De Panini Tío Un álbum Tío Un álbum Loco Son dos Dos álbumes Invisimals Guía de fútbol Guaj Evidentemente La silla Ya se la lleva Aquel señor Muy bien Que hace Porque la verdad Es que no estaba mal Para los más antiguos Mirad Una colección De periódicos De la ABC Me cago en la puta Que esto Si que es del año De la polca Tío Mirad ABC del año 1977 Domingo 13 de marzo Hostia No ha sido El 13 de julio Tío Manda cojones Tío Y loco Que recuerdos Me ha traído esto Mirad la cantidad De las diapositivas Estas Tío Hostia Puta ¿Se acordáis de esto? Hostia Puta Hay un montón Tío Anda Que el que sea Aficcionado A estas cosas Tío Llave Fijaros Juguetitos Millequitos En fin Uh Mira A mi me encantan Me encantan Los trenes Y eso De hecho Los videojuegos Que me gustan mucho Son los simuladores De trenes Hostia Este vagoncito Se va a venir Y para casa Tío De adorno Tío Está muy chulo Seguimos por aquí Bueno Un puzzle De mil piezas Clementoni Que Clementoni Para que no lo sepáis Son puzzles De calidad Son uno de los pocos puzzles Que no tienen ninguna pieza igual O casi ninguna pieza igual Vamos a abrir Un segundo Que con una mano Me cuesta A ver Y bueno No sé si estarán todas Pero mi padre Es un aficionado De esto Y yo se lo voy a llevar Que se entretenga Si falta alguna Para que lo tire Ya está Pero un rato Pero un rato De diversión Le va a dar Joder Un amotillo Si caminamos Por aquí Un PC Evidentemente vacío Bueno vacío Espérate 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 Ahí Pero Hablamos de Boar No tiene memoria De nada Pero oye mira Una torre Y todo Tío Aquí Joder Chicos ¿Se acordáis Del juego Que era como El Monopolio Monopolio Que se llamaba Hotel Tío Hostia Es que lo he visto Lo he conocido De lejos Loco Mirad El juego De hotel Tío Evidentemente Pues falta El tabler Y todo Pero Imaginaos El que tenga El juego Y le faltan Piezas Tío O el que quiera Tener Piezas De recambio Que magia Tío Aquí siento Que te encuentras Cosas retro Pero de Todo tipo Hostia Mira Mira el dadito Tío El dadito Que chiquitito Yo que uso Ahora dados Que son así Joder Mira la cúpula De un edificio Wow A mi chicos Esto me da un poco Igual Pero mirad Tío Esto es como Una Película No sé Yo si será En plan Película De cine O tal Hostia Puta Se acordáis De esto Tío También Antes vimos Las diapositivas Y ahora Fijaros Qué pasada Tío Aunque yo esto No me lo llevo Ni nada Pero que Para el amante De estas cosas Tío Mirad Hay varias Ah mira Mira viene Aquí Con Parque Yo no sé Qué Sunip Del 73 Tío Una pasada Chicos Acabo de ver Algo Que me puede Venir De puta madre Para mi mueble Tío Y es Esto Si Parece una tontería Pero tengo un mueble En el que esto Puede venir Del carajo Para meter Ojoe Como hablo Para meter Y dividir En secciones Hay tablitas Aquí del mismo color Y tal Pero bueno Mirad tío Una neverita De Coca-Cola Tío Para los coleccionistas De las cosas Estas Está bien Una neverita De Coca-Cola Y allí Hostia puta Mira Estoy viendo allí Un sofá Tío A ver Vamos para allá Vamos para allá A ver Que Es que Sabéis qué pasa Ya he dado Tres o cuatro vueltas Y siempre ves cosas Que no Que no has visto antes Porque claro Vas mirando para un lado La gente remove las cosas Después ves otras cosas En fin Mirad Lo que os he dicho Tío Un puto sofá Tío Esto es historia Señores Blanco y negro Del año Noventa y uno Tío Esto es un suplemento Que venía Con el ABC Loco Y mirad Esto Un cómic Lástima que el dorso Lo tiene un poquito Para allá Pero lo que es por dentro Banco Unión La historia del dinero En paz descanse Francisco Ibañez Pero mira Lo que es el cómic Está completo De puta madre Y este me lo llevo Aunque esté así Tío Mola Mola Aquí hay un montón De casetes De CDs De infos Hostia mira Se acordáis De Ayutel Eh Programas De ordenador Esto venía En una revista En CD Actual Si no me equivoco O no PC Actual Y vienen programas Y eso Bueno aquí hay un montón De CDs Es que por aquí Ya creo que Tío Es que hay tantas cosas No os imagináis Que ya me veo aburrido ¿Sabes? Bueno mira Libros de cocina Cintas VHS Océanos de fuego Chaplin Barbie el cerdito valiente Día de carreras Aquí hostia la vida de Brian En plan edición coleccionista Pero un poco ya reventada A ver aquí Segundito Como perros y gatos Mira una colección Traje el corazón verde Tienda de locos La noche La noche en la época Hostia como hablo ¿no? Una noche en la ópera Dinosaurio por ahí Películas En VHS Es decir Una colección Tío Que está completa Parece Hostia puta De De Feli Rodríguez de la Fuente Pero esperarse Que muchas Están precintadas Loco Damos un segundito La ordeno Y ahora sigo Si chicos Pues está completa Son 18 cintas Y aquí están Las 18 cintas De la 1 A la 18 1, 2, 3, 4, 5 Bueno aquí está La 6, la 7, la 8 9, 10, 11 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Está completa Tío Joder De Feli Rodríguez de la Fuente Vaya pasada Mirad chicos aquí Buah VHS Pero vamos A Tutiplenis La mayoría son de edición De estas de Buah Mira la de Kukun Tío Que buena es Que buena es La mayoría son De edición de cartón Si es la de Kukun Tío Esta aunque sea tradición Me la llevo Tío Esta película Tengo yo un cariño especial Pero es que esta Los grandes Fantasmas Es una colección de Endesa Tío No la conocía Pero mirad todo lo que hay O sea Capaz que esté la colección completa Pero aquí Hay mucha tela Hay mucha tela aquí Tío Hay mucha tela Incluso libros también VHS Hay un porrón Que a saber Si ya digo Si está o completa O casi completa La colección Porque hay bastante Tío Mira el silencio De los corderos Ahí Y una colección Como de Hostia Este es Gila Tío ¿O quién es este? Pepe Isbell No sé Por ese nombre No me suena Tío Una colección De estas Ah vale Este es el humorista Este es el actor Wow Que mítico loco Hostia Me quería que era Gila Hostia Perdona mi incultura Mirad aquí lo que hay Tío Ahí debajo Hostia puta Una colección Una colección De De estampas De fútbol Es que claro Tío Me lio a llevarme cosas Algunas con intención Porque me gustan Y otras con intención De Anda mira Si las vendo Pero Ahora no es el momento De ponerse aquí A A ver Que tiene valor Y que no tiene valor Pues se haría aquí Todo el día Mira allí veo Algo A ver Joder tío Pero es que mirad Lo que hay ¿Eso qué es tío? Arriba y abajo Esta es la serie tío Quinta temporada Pero Está Hostia tío Es que con una mano Me cago un sudo Madre Sal Hija de puta Es que lo puedo Un segundito Chicos Hola ¿Qué tal? Mirad Es la serie La quinta temporada De arriba y abajo Joder Y está entera Claro Está entera La quinta temporada Una pasada Chicos Mirad Ya solo por Por tal Mirad El libro Del nombre de la rosa De Humberto Eco Aquí tenemos Más libros La hermandad El astillero Yo no No conozco ninguno La verdad Pero este Tan solo Por la abadía Del crimen De MSX Y por la película Bueno Este se viene Para casa Aquí también Hay otro Bueno No quiero Fray Leopoldo Bueno chicos Ahora si Yo creo Que lo voy a dejar Por aquí Un saludo A todos Y ya nos vemos En el siguiente videito Cuídense Venga Chao Chao